Por la calle la gente me anda preguntando, me frena y me pregunta Nick, Nick, ¿cuáles son tus temporadas favoritas de Power Rangers? Y yo, que medio viste, estoy ocupado en la calle, te digo, ni en pedo te voy a contestar. Entonces dije, voy a hacer un video sobre eso. No es cualquiera, mentira, no me frena nadie por la calle para preguntarme eso. Pero, les quiero contar cuál es mi ranking de temporadas favoritas de Power Rangers. Pero todas, eh. No solo las favoritas, las buenas, las peores. Es un ranking esto, de mejores, peores y lo que sea. Y decidí hacerlo con un cuadrito en el cual vamos a ver distintas secciones. Está la sección me caso, está la sección me hacen tilín tilín, está la sección aceptables, está la sección me, y está la sección los quiero presos. ¿Con cuál podríamos empezar? Primero suscríbanse al canal, activen campanita y recuerden que en arrobanicnews.org me pueden seguir, que es mi Instagram. Señoras y señores, comenzamos con... A ver, a ver, a ver, a ver. Primero vamos con las me, me. Puse. Todo medio, medio, medio era Neo Saban, digamos, ¿no? Ninja Steel, super Ninja Steel. Ninja Steel había arrancado como una cosa que prometía. La verdad, el primer capítulo está muy bueno. La historia de Brody, el tema del padre, el hermano, toda la cosa. Como que pintaba piola, pero después se terminó transformando en una cosa repetitiva. Me gusta el elenco, o sea, me gustan ellos. Obviamente, adolescentes de escuela no eran, porque tenían 40 años de aporte en cada pierna, esos hijos de puta. Pero, digamos, como que estaba muy bien. Pero, nada, tipo Samurai y Dino Charge. Yo sé que hay mucha gente que amó Dino Charge. De hecho, hay mucha gente que, para ellos, tipo, lo mejor de la era Neo Saban es Dino Charge. A mí me resulta muy me. Tipo, pero no porque... O sea, no son malas, porque las malas están en los quiero presos. Que ya las vamos a estar viendo. Pero no son temporadas que me maten, digamos. No es una cosa que digo... Es todo lo que quería y más para mi vida. O sea, son temporadas que yo las pondría ahí. Quiero que en los comentarios me hagan las secciones. El me caso, el me hace tilín, tilín. El aceptable, el me y el los quiero presos. Y vayan poniendo sus temporadas, por favor. Este es un cuadrito hermoso que les preparé. Vamos ahora con las aceptables. Aceptables porque no me terminaron de matar. Mystic Force, o sea, está buena. No, no... Jungle Fury lo mismo. No es que es tan mal o lo que sea, pero... Y Alien Rangers. No me terminaron de... No soy mega fan. A eso voy. O sea, están buenas. Cumplen. Por eso son aceptables. O sea, están como... Son como regulares. No... No es una locura. Bueno, Alien Rangers porque es medio como un agregado de... Bueno, che, vamos a usar estos trajes. Vamos a usar este metraje y estirar un par de capítulos. Y de paso presentamos unos nuevos Rangers. Que medio que fue para mí como un piloto de probar... Para mí la idea de adaptar los trajes de Alien Rangers y mostrar que los otros Rangers seguían estando porque estaban chicos y no se podían transformar, fue una manera de probar al público a ver si aceptaban nuevos Rangers y nuevos trajes. Porque fíjense que Mighty Morphin Power Rangers haya tenido tres temporadas y hayan seguido con los trajes de Mighty Morphin justamente y no hayan cambiado a los de Dye Ranger. Fue porque tenían miedo de que los Rangers pierdan identidad o que la gente ya no le interese. Porque de repente cambiaron de traje y era como muy arriesgado. Entonces, ese riesgo sí se corrió en CEO, pero antes se metió Alien Rangers para mí para testear a la gente y ver eso qué onda. Pero bueno, nada, como que me pasa con Mystic Force y Jungle Fury que sé que son temporadas que ustedes por ahí en los comentarios aman. Pero no están ni en Nime ni en los quiero... Y aparte, ¿por qué me estoy atajando? Tipo, no me parecieron tan wow. A eso voy. Vamos con... Me hacen tilín, tilín. Por supuesto que me hacen tilín, tilín. Power Ranger Beast Morpher me gustan mucho los primeros capítulos y la segunda temporada que ya estuvo hecha totalmente por Hasbro. La segunda temporada me gusta mucho más que la primera, eso debo decir. Power Ranger Ninja Storm. Dino Thunder, Mighty Morphin, Lost Galaxy, Lightspeed Rescue, Power Ranger CEO. Son temporadas que están muy buenas. Me hacen tilín, tilín. Me gustan. Quizás no son temporadas con las que me caso totalmente. Eso... Hay otras temporadas de los Power Rangers que están... Como que les guardo ese lugar en mi cuore, en mi corazón. A ver qué puedo decir de... A ver. O sea, ni hablar que Lost Galaxy, Lightpeed Rescue... Bueno, Ninja Storm, Dino Thunder... Tienen muy buenos team-ups. Bueno, Ninja Storm no tiene un team-up con los Wild Force, lamentablemente. Pero al menos sí Dino Thunder tiene un team-up con los Ninja Storm. Y están muy buenos. Beast Morpher tiene también el Dino team-up. Y todo lo que fue la previa, el Dino team-up, donde los Rangers de... ¿Cómo se llama? De Dino Charge aparecieron más tiempo. O sea, como que verdaderamente... Y además tienen historias que están muy buenas. Quizás Mighty Morphin era como más repetitivo y no tenía como una historia súper sólida. Porque no tenía tantísimo desarrollo. Pero igual siento que hay temporadas mejores a las que me hagan tilín, tilín. Vamos ahora, señoras y señores. ¿Estamos todos listos para continuar? ¿Con quién me caso? Pero me caso con Power Ranger in Space. Que me parece una de las temporadas más buenas de la era Zordon. De esta era Zordon, pero era Zordon que me parece sensacional. Que haya conflictos entre los villanos. Que la villana principal sea la hermanita que está buscando Andros hace mil años. Que, digamos, bueno, como decía, haya conflictos entre los villanos. Que el Ranger Rojo sea extraterrestre. Que hayan ido al espacio. Que exista KO-35. Los Psycho Rangers. Pero, ¿qué más querés? Y aparte el final épico que tiene, ¿no? O sea, como una destrucción que aparezca en otros Rangers. No sé, no sé. La verdad que Power Ranger in Space. Chapo, señoras y señores. Chapo. Power Rangers Time Force. Ni hablar. Los viajes en el tiempo. El amor imposible. La historia de Rancic. Nadira. Que sean mutantes criogenizados. Las mutaciones genéticas. Alex. No sé. O sea, es como muchos factores que hacen que la temporada sea sensacional. Bueno, ni hablar de Power Rangers Wild Force, ¿no? Con los animales salvajes que tenían alma. Como Swords. Los trajes. La cantidad de combinaciones infinitas. El mensaje de la contaminación. Del cuidado del medio ambiente. Animus. Los guerreros del pasado. Princesa Shaila. Shaila. La historia del amo Orc. Los duques Orcs. Todo, todo. Cenacu. Cenacu. La historia de Cenacu. Wild Force es muy completa. Pero por donde la mires, te digo, ¿eh? Los diseños. Todo. Power Rangers SPD rompe muchísimo la estructura de Power Rangers. Yo en Power Rangers SPD es donde empecé verdaderamente a notar que los capítulos estaban bien escritos y que no eran tan repetitivos respecto a la famosísima estructura que tiene Power Rangers. ¿Cuál es la famosísima estructura que tiene Power Rangers siempre? El típico, bueno, se presenta un conflicto. No, los Rangers tienen una actividad o alguna cosa, un plan que quieren hacer en el día. Ese plan que lo están a punto de hacer y se ve interrumpido porque aparecen monstruitos tipo patrulleros o lo que sea. Pelean contra ellos transformados. Se transforman. Pelean contra ellos transformados. Aparece el monstruo. Pelean con el monstruo. El monstruo muere. Lo matan con las armas combinadas. El monstruo crece. Van a los Megazor. Pelean y ya. Esa es la estructura mega repetitiva de los Power Rangers que ya me tiene bastante las bolas llenas. En Power Rangers SPD es donde por fin empezamos a ver algo sensacional que es que de repente o maten a dos o capturen a dos o tres villanos en un mismo capítulo. Que los Rangers se dividan para trabajar algunos por un lado y otros en otros. Que un capítulo empiece con una batalla Megazor y de repente justo agarraron a alguien y después el capítulo por ahí tiene que ver con otra cosa. Bueno, el otro equipo de Rangers, el Escuadrón A. Muchas cosas hacen. La cantidad de Rangers que hubo. La cantidad de poderes. Muchas cosas hacen que esta temporada esté en mecaso, la verdad. RPM tiene dos cosas que no me gustan. Los trajes. Bueno, las armas ni me de. Y los swords. Pero sin embargo tiene esta cosa apocalíptica. La doctora K. Dillon, que me parece Alto Ranger. Dillon cuando está en la cárcel y los faja a todos. Tiene muchos factores muy interesantes. Dino Fury, una joyita. Desarrollo de personajes. Bueno, quizás sería medio tonto que me ponga a hablar de Dino Fury cuando ya conocemos la verdad de la milanesa. Porque venimos hablando de Dino Fury un montón. No tengo mucho que decir más que todo lo que ya han escuchado que pienso de esta serie. Que nos dejaba con un capítulo atrás del otro queriendo saber qué era lo que iba a pasar. Es un Beast Morpher también pasado bastante. Sobre todo en la segunda temporada. Que se transformó más como en una novela o como una serie con continuidad. Y desarrollo de personajes. Y no tanto una cosa de, bueno. Una sitcom. Como los Simpsons, ¿me entendés? Vemos todo el tiempo a los mismos personajes pero en situaciones distintas. Y un capítulo que no tiene nada que ver con el otro. Eso es lo que pasaba en Power Rangers siempre. Y ahora es como que hay un desarrollo que está genial. Y ahora señoras y señores, pregunta. ¿Por casualidad ustedes quieren saber a quiénes quiero presos? ¿A quiénes quiero presos? ¿Ustedes quieren saber eso? Sí, por supuesto. Power Rangers Turbo, Power Rangers Operation Overdrive, Power Rangers Megaforce y Power Rangers Super Megaforce. Tampoco hay tanto que decir. La verdad lo pueden poner ustedes en los comentarios. A mí sinceramente, lo que más me molesta de estas temporadas que quiero presas. Es que tenían tantísimo para hacer buenas temporadas y fueron tan desaprovechados. Se sabe en Operation Overdrive que tuvieron muy buenas intenciones pero tuvieron que ir por lo más pedorro porque Disney directamente no les quiso dar el presupuesto. Había muy buenas propuestas. Esto lo dice el libro de los Power Rangers, que había muy buenas propuestas para esta temporada para que sea mucho más genial. Y a mí lo que me molesta es que se haya desaprovechado. Power Rangers Turbo, ni hablar, que tiene un montón de cosas que están geniales. La presentación del Phantom Ranger, el final que tuvo. Diva Talks pudo destruirlos. Pero se notaba a los Rangers cansados, que hubo una transición en el medio que fue, no sé. O sea, hubo muchas cosas. Y bueno, Megaforce y Super Megaforce, ya lo hablé en el video acerca de lo bueno y lo malo. Son dos temporadas donde tenías una temática, dos temáticas que eran totalmente geniales y no fueron aprovechadas. Nada en esa temporada fue aprovechado. Entonces, lamentablemente, tiene que terminar quedando ahí. ¿Cuál es tu lista? Pero por favor necesito que me la dejes en los comentarios. Acordate, me caso, me hace tirín, tirín, aceptables, me y los quiero presos. ¿A quién querés preso? Contámelo por favor en los comentarios. Suscribite al canal, activá campanita y recordá que en arrobanicnews.org me podés seguir, que es mi Instagram. Amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!